El estadounidense Jesse Vargas no pudo noquear en su regreso ante Aaron Herrera. Lo habíamos dicho aquí en Canal de Boxeo, Herrera es un púgil fuerte, pero con un estilo frontal. Siempre iba hacia adelante, pero la noche de este viernes en Lancaster, California, no hizo esto. Más bien, trató de sobrevivir los 10 asaltos ante Jesse Vargas. Luego del combate, Vargas conversó con nuestro enviado especial Marcelino Castillo acerca del combate, cómo transcurrió la pelea, cómo se vio en su regreso y, sobre todo, cuáles son sus aspiraciones, que tiene muy clara, dice que quiere pelear con Kik Turman. Eso sí, todo depende de sus manejadores y promotores. Vamos a ver la entrevista que le hizo Marcelino Castillo de Canal de Boxeo a Jesse Vargas allá en California. Ya estamos de regreso, contentos, muy contentos, la verdad. 13 meses fuera del ring y estoy contento de poder regresar y darle mi visión a una buena pelea. Tiene en mente que 13 meses, o sea, no sé, no es fácil regresar de tanto tiempo fuera, pero gracias a Dios siento que peleamos bien, siento que a Ron Herrera sintió la pegada, no quiso entrar mucho, estaba muy pensativo, no quería poner presión y él es normalmente conocido como un peleador que pone el ataque, ¿no? Que entra y entra y entra y es un guerrillero, pero en esta pelea no quiso, en esta pelea quiso boxear, con mover la cabeza y nomás no quería entrar. Y cuando entraba, pues lo conectaba muy bien con mi ya, mi derecha y estaba tratando de conectar con óperes también, pero se salía muy rápido, no quería entrar. No, es que no vino con el trato. Él es conocido como un peleador que viene puro para adelante, pero esta pelea la pensó dos veces y no quería entrar tan fácil. Él dijo antes de que yo no tenía la pegada para lastimarlo y que él iba a venir a tratar de noquear, pero ya cuando sintió la pegada, cambiaron las cosas. Sí, porque es una pelea buena, es una pelea que yo quiero, una pelea que es por el Campeonato Mundial de la CMB y de la AMB, dos títulos que yo quiero tener inmediatamente. Entonces, me gusta, me gusta la pelea, pero primeramente tengo que hablar con Juan López Valencia, AGM, mis consejeros. ¿Y este? Ya que me confirmen, la hacemos. Y bien, me sentí bien, apenas empezamos, es el primer campamento, entonces tenemos más tiempo para poder seguir trabajando, seguir podiendo trabajar en diferentes cosas, pero me gustó. Jessy Vargas volvió por la puerta ancha, si bien no pudo noquear, las razones por las que no pudo noquear son claras, y se vio dominante ante un Aarón Herrera, que contrario a sus combates anteriores, vino a plantear un tipo de pelea diferente y no se metió mucho en complicaciones para no salir noqueado. ¡Gracias! ¡Gracias!